Recuerda, marcamos la pauta en información. Es una colaboración entre Imperio Informativo, somos Grupo RitmoZon. Buena campaña, nos sentimos muy contentos de que hoy nos acompañe un candidato al Senado, que camine con nosotros nuestras calles, que conozca nuestra gente, que conozca nuestras necesidades y seguro estoy que eso lo va a convertir en acciones y programas que nos van a beneficiar. Así es, estoy muy contento de estar aquí en el sur del Estado, un Estado, una región hermosa de todo nuestro Estado de México y estar con una gran diputada que va a volver a ganar, mi amiga Yasmín. Yo les pido el voto para ella, para mí en el Senado de la República, para la coalición y vamos a ganar este 2 de junio. Con buenas propuestas. La verdad es que en el sur tenemos muchas necesidades. Considero y consideramos, mis amigos y paisanos de Tlatlaya, que somos el municipio más abandonado. ¿Qué nos motiva a salir a votar? Que tengamos las mismas condiciones y mejores condiciones que tienen otros municipios. Esa es nuestra esperanza y como lo dijo Xochiloy, la esperanza cambió de manos, la tenemos nosotros y por eso vamos a salir todos a votar este 2 de junio. Así es, nosotros ya hemos apoyado a este gran municipio. Desde el Congreso del Estado de México mandamos un camión de basura, hemos mandado muchas cosas. Nosotros ya demostramos cómo apoyar y vamos a seguirlo haciendo desde el Congreso Federal y desde el Senado de la República. Que confíen en nuestro amigo Enrique, que el que hoy esté en Tlatlaya es muestra de que Tlatlaya le interesa, es muestra de que el sur le interesa. Hoy tenemos la grata fortuna de caminar con un gran hombre, un hombre de resultados, un hombre de experiencia, un hombre comprometido y un hombre de palabra. Y hoy vino a Tlatlaya a empeñar su palabra, de que va a regresar, de que va a regresar al sur, pero sobre todo que va a dar todo, todo, todo por el Estado de México desde el Senado. Bueno, que confíen en nosotros, que confíen en la alianza y vamos a regresar, vamos a regresar ya como Senador de la República para ver cómo vamos a apoyar a todo el sur del Estado y que van a tener un senador del sur del Estado de México y agradecerles de verdad el que me hayan recibido hoy. Me voy muy contento, veo un gran ánimo aquí en Tlatlaya y vamos a ganar. Gracias.